Hola que tal gente, me encuentro aquí en el parque Julienrique Monaga, donde voy a estar explorando estos caminos, este parque lo utilizan para mountain bike, acabo de entrar y hay una competencia o una actividad de equitación, que eso yo no lo sabía, bueno si sabía que había establo, pero no sabía que competía, y se ve bastante curioso, estuvo bastante bueno, mucho fanguero, el terreno está húmedo, el día de ayer llovió, etc. Voy a estar caminando y como que explorando los bunkers que se encuentran aquí, porque esto para la segunda guerra mundial era un lugar donde el ejército de Estados Unidos puerlaban municiones y equipos que utilizaban para la guerra. Hola, hola, yo de verdad no sé ni por dónde empezar, porque no sé como que por dónde coger, esto aquí me trae buenos recuerdos de hace en el verano, aquí grabamos parte del video de Jules en unos cuantos bunkers, pero luego vi un video de un ciclista cogiendo mountain bike por aquí en Monaga, y vi que se encontró unas homebis frente a un bunkers, y de verdad que cuando yo vi eso se parecía súper apocalíptico, y como que vengo aquí a ver si están todavía, porque a lo mejor vienen y no están, ya las removieron o algo, lo cual sería sumamente triste, porque en realidad vengo para acá por eso, porque literalmente es un mega production value. Y ya rayos, mire ese drop ahí, qué salvaje, tienen hasta una soga para salvar a alguien si se va a caer, yo sí sé, yo no quiero ser la persona que está bajando por ese drop fuera de control en una mountain bike, porque va a ser doloroso. Tengo que tener cuidado porque todo esto está mojado, y hay hojas, y puede que resbalen, oh my god, oh shit, esto va. Esto no se debería estar haciendo, porque estás haciendo esto Carlos, ahí está la araña aquí, pero yo quiero conseguir las homebis. Wow, esto totalmente ha cambiado, esto aquí no estaba tan tapado en el video musical, y estaba más recogido el pasto. Se nota que han pasado un par de meses de la filmación del video, gente, como que... En este bunker no están las homebis, voy a seguir buscando a ver. Bajando aquí un repechito que tiene mucha piedra, gente, mucha piedra, y estas piedras deben de tener mucho limo, y están húmedas. Estoy tratando de no caerme, porque tacho, no he caído aquí, no brega. Y solo, no tengo teléfono, no sé si tenga señal, pero aquí hay otro bunker. No entiendo por qué esto está aquí. No sé si no quieren que uno pase hacia el otro lado, o se cayó un árbol, un árbol simplemente se cayó. Ok, después de haber pasado ese tronco caído, ya el terreno aquí está mucho mejor, está seco, y me alegra. Ya no tengo que preocuparme tanto que me vaya a resbalar. Ahora es buscar las homebis, el set de Hollywood. Yo lo que espero es que no las hayan movido, porque es que venía hasta acá y no vengo a verlas. Gente, acabo de escuchar un ruido ahí, en ese bombo, pero no hay chiste. Está lleno de gomas, de gomas de carro. I'm bailing, guys. I'm bailing right now. No sé qué. Fue curioso que acercándome se escuchó un ruido. Ay, me caigo. ¿En qué te metiste, Carlos? ¿De qué tú vienes para acaso? Freaking out. Bueno, lo que me preocupa es que me salga un jaguar o una hantera por ahí. Suerte es que traje my pocket knife. Por lo menos algo de defensa. Si viene un tigre o algo, un mono salvaje. Shit. ¡Ea, rayos! No puede ser, gente. Esto está lleno de mega charcos aquí. Uy, esto es mogote. Si yo trajé a mí, si hubiese traído unas botas de... Ya pasé la posa esa que había ahí. La pasé. Lo que me preocupa es que cuando yo vine hace seis meses atrás, esto no estaba así. Esto estaba mejor. La gente podía caminar mejor. Y todo. Ok, este... Déjame irme por la orilla. Ay, me voy a enredar. Bueno, aparentemente llegué a un dead end. No hay paso hacia allá, pero puedo ver el trail que corre. Yo voy a seguirlo porque yo no voy a volver para atrás porque... I want to continue, guys. Peace. Vamos a meternos por aquí a ver qué vemos. Espero que no haya una serpiente. Una cobra. O algo así. Ok. Wow, gente. No, hasta aquí el dead end obligado. No puedo... No sé dónde estoy. Ya lo, me desorienté de momento, creo. Bueno, no, oficialmente aquí hay un dead end. No puedo seguir. Tengo que volver. I'm coming back. Cambié batería. Se me quedé sin batería la cámara. I'm out of here, guys. Ahora voy a ver si voy a otro lado del de Monaga. Definitivamente, gente, no sé dónde pueden estar las homebis. A lo mejor se las llevaron ya hace tiempo. Pero siento que fue un feo de haber venido aquí porque no logré capturar lo que quería capturar. Pues como que no quería decepcionarlo a ustedes tampoco porque yo sé que producir un contenido bueno con homebis. Bueno, gente, por este trail estoy cogiendo un montón de tela de araña. Oh, my God. Es que como que no me quiero ir hasta conseguir los homebis. Y a rayos. Mira ese drop aquí. Estoy bajando. Mira. Un ciclista dejó una bucayaquina. Precaución. Brinco adelante. ¿Qué clase de brinco es ese? Dice ahí los pinos. Pica piedra. Qué cool, fíjate. No sabía que... Bueno, aquí estaban los pica piedra. Déjame ver. Mucha raíz de árbol por aquí. Definitivamente por ese drop no voy a bajar. Obvio. Se llama William Drop. No sé si le habrán puesto ese nombre por algún corredor o algo así, pero William Drop, gente. No vengan para William Drop. Si andara con un crew de gente y botas y eso me lanzaba. Pero, mano, ya las bans como que han sufrido. Son fuertes. No están gastando ni nada. Las bans estas que compré son súper fuertes. Las recomiendo. Son de skate. Sinceramente, pues, creo que hasta aquí va a llegar el vlog de Monaga, gente. Yo espero que les haya gustado la aventura de hoy. No era lo que quería hacer. Quería poder ver si en los bunkers que visité iban a estar las homies. Sinceramente, no conozco el parque. Pensé que las homies iban a estar en alguno de esos bunkers que frecuente. Pero aparentemente no. En vez de virar para la izquierda, viro a la derecha. Y a lo mejor hay otros bunkers. Voy a volver a... Es que no quiero irme sin ver eso. O sin haber experimentado todo lo posible. Así que estoy volviendo a entrar por aquí, gente. Por donde mismo entré ahorita. Y no voy a poder irme a entrar por aquí. Veo esto y nos bajamos, gente. ¿Por qué? Oh, shit. Ahí están las homies. Oh, nice. Nice. Wow. Qué brutal. Oh, nice Qué cool gente, no había venido para esta área Yo metiéndome por todo aquello Gente, finalmente logré encontrar las homers Tirarme por unos riscos Y meterme por unas entradas que no tenían ni salida Antes, justo antes de irme Decidí, dame a darle un intento Voy a pasar de nuevo, voy a cogerla En vez de virar a la izquierda, viro a la derecha Y por aquí estaban, las encontré Un papá y un hijo estaban corriendo bicicleta Les pregunté, me dijeron Sí, sigue por ahí directo Y yo, perfecto, pues voy por ahí Y también estuve viendo muchos letreros de producción De como que parking crew Por aquí, a la derecha, a la izquierda, etc So, me hizo sentido que esto se ve bien apocalíptico Y lo puedan usar para producciones Llegué, por fin Llegué, por fin Llegué, por fin